Para poder crear durante estos seis meses un nuevo programa que garantice beneficios tributarios, ingresos económicos y sobre todo financiación para que los transportadores puedan renovar su flota, ya sea un vehículo nuevo o ya sea un vehículo usado de menos de 10 años. La idea del Ministerio de Transporte es promover al pequeño transportador. Nosotros no queremos acabar con el cupo, nosotros no queremos acabar con el programa de desintegración. Nosotros lo que queremos es promover a los transportadores para que renueven su flota. Con lo cual yo quiero que ustedes, diciéndoles con toda la sinceridad, crean en el Ministerio de Transporte. Estamos trabajando para ustedes, estamos trabajando para que este nuevo programa de desintegración vehicular de verdad le permita al pequeño transportador renovar su vehículo, ser más productivo y a nosotros nos va a permitir como Estado mejorar la calidad del medio ambiente y la competitividad del país. Esa es la visión del Ministerio de Transporte. Yo y ustedes les estoy grabando este video para que en seis meses nos volvamos a encontrar y volvamos a tener esa charla del nuevo programa que va a entrar en funcionamiento a partir del mes de marzo o mayo, desde el mes de marzo o abril, para que ustedes tengan la oportunidad de renovar el vehículo Parque Automotor de Carga en Colombia. A los amigos de Córdoba yo les agradezco la comprensión, no caigan en la desinformación, les dicen a ustedes que va a haber ido para el sector del transporte, mentira. Les dicen a ustedes que va a acabarse el programa de desintegración, mentira. Les dicen a ustedes que a partir del año 98 hasta atrás vamos a sacar los vehículos de circulación, mentira. Todas esas mentiras que andan circulando en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp hay que decirles que no son ciertas. Nosotros como Ministerio estamos comprometidos con los transportadores, estamos trabajando muy fuerte para ustedes. Muchísimas gracias.